Música Ballesterosud, desde el mes de diciembre el radicalismo está trabajando en el marco de las elecciones a intendente previstas para este año. Estuvimos compartiendo una de las reuniones que se realizan periódicamente y dialogamos con José Luis Palau, candidato a intendente por la Unión Cívica Radical en la vecina localidad. Nosotros ya lanzamos la candidatura el 19 de diciembre pasado. Bueno, ahora ya estamos reuniendo con el equipo de trabajo para ir evaluando las principales necesidades del pueblo. Con respecto a la gente que se va acercando, seguramente va a haber más gente que se va a acercar de aquí en más, porque bueno, es un año de intenso trabajo. Sí, por supuesto, hemos iniciado ya con tiempo esto, porque bueno, sabemos que son muchas las necesidades que hay en el pueblo, pero la gente está pidiendo el cambio, así que estamos formando el grupo prácticamente, ya está formado el grupo de trabajo, pero lo estamos reuniendo los martes, los jueves, segundo y cuarto jueves de cada mes. Bueno, de ahí vamos viendo cuáles son las necesidades mayores que hay en el pueblo. Claro. Con respecto a la bandera política, el acompañamiento también, seguramente. Sí, bueno, como ustedes sabrán, yo estoy representando a la Unión Cívica Radical aquí en el pueblo. Bueno, tenemos el apoyo a nivel provincial del doctor Mestre, así que bueno, eso es un poco lo que estamos haciendo. Comentarnos así, si bien todavía se está escuchando a la gente para delinear, ¿no? Pero ¿cuál crees vos que son los principales problemas que hoy tiene Bajestero Sud? ¿Cuáles son las falencias que tienen? Sin duda es que una de las problemáticas que hoy se ve y se vio el año pasado, la problemática del agua, que es quizás un poco lo que afectó mucho más a la localidad, más allá de otros problemas que haya. Bueno, el tema del agua es muy vidrioso eso, porque no lo puede manejar la localidad. Sabemos que eso son más que todo problemas climáticos. Acá, lamentablemente, se han hecho muy pocas obras, pero no a nivel local, sino que la problemática viene desde arriba. Claro. Acá, creo que, no sé si en algún momento se podrán hacer los terraplenes, que es lo que se ha pensado, pero no sé si eso va a ser la solución. Bueno, lamentablemente, cuando vienen esos fenómenos climáticos, afecta no solamente a Bajestero Sud, sino que en muchas localidades. Ese sería un poco uno de los temas. En cuanto a otras problemáticas que veas, o que la gente venga y te plantee, porque seguramente que eso ocurrirá y ocurra en cada reunión. Bueno, para eso nos estamos reuniendo ahora, para ir evaluando las problemáticas más urgentes. Hay varias cosas que, bueno, uno un poco lo va a dejar para más adelante, cuando presentemos la plataforma, y ahí vamos a evaluar bien, bien, cuáles son las necesidades más urgentes, ¿no es cierto? Pero son varias. Bueno, es un grupo de gente, jóvenes, adultos, seguramente que se está acompañando. Sí, nosotros estamos haciendo hincapié en eso, en convocar a los jóvenes, mayormente porque acá hay que construir el futuro, ¿no es cierto? Y bueno, los jóvenes son los que tienen las ganas. Nosotros, si bien yo no soy tan grande, pero bueno, tenemos que ir formando gente joven que nos acompañe, que se integra, que darle participación para que se integren y el día de mañana nos van a conducir ellos, creo. ¡Gracias! ¡Gracias!